Buenas noches, a esta hora a través de un contacto telefónico al Director Nacional de Protección Civil, Jorge Galindo, ofrece importante información sobre los jóvenes que se extraviaron en el Guaraira Repano el pasado 19 de agosto. Le escuchamos, buenas noches. Hola, muy buenas noches, muy buenas noches a todo el país, todas las personas que nos escuchen. Tenemos una noticia de última hora, hemos estado cumpliendo intrusiones del presidente Nicolás Maduro, quien ha girado intrusiones del presidente Néstor Luis Reverol Torres, para efectuar un operativo de búsqueda especial en todo el Guaraira Repano, con respecto a la localización y la búsqueda de los jóvenes Emanuel David y Caín Machado. Al respecto, queremos informar que ambos jóvenes han sido localizados sanos y salvos encima del dique Toma quebrada de la Junta, a una altura de 1.650 metros sobre el nivel del mar. Actualmente se encuentran bajo una evaluación primaria general, fueron ubicados en tiempo y espacio, están completamente conscientes. A este momento comienza una operación de extracción desde el lugar donde se encuentra, con una duración de un aproximado de 4 a 5 horas, bajo todas las medidas de seguridad, ya que los compañeros de voluntarios, rescate, bomberos forestales, protección civil y guardias nacionales, más de 150 funcionarios que fueron desplegados para este operativo especial de búsqueda y localización de personas, ha sido un rotundo y total éxito. Ambos jóvenes han mostrado que se encuentran completamente sanos. Aquí nos encontramos con su familia en el puesto de comando de pajaritos, de bomberos forestales. Actualmente trabajaron en el lugar funcionarios de protección civil, funcionarios de los bomberos, grupos de rescate de Jumbo, grupos de rescate de Venezuela, bueno, en fin. Un sinfín de funcionarios que realmente ven en pie de imágenes de la familia completamente alegres, completamente felices. Están esperando acá el retorno pronto de sus muchachos. Bueno, una vez más el gobierno ha cumplido con esta búsqueda y localización de personas con total éxito. Gracias a Dios y a la Virgen los traemos sanos y salvos y en las próximas horas estaremos entregándole a su familia. Esta es una noticia que hemos querido darle de primicia a Venezuela de televisión para todos ustedes, desde acá, desde el puesto de pajaritos, de los bomberos forestales. Muy, muy buenas noches. Bien, le agradecemos a esta hora al director nacional de protección civil, Jorge Galindo, quien informaba sobre la localización con vida de estos dos jóvenes, Emmanuel Yacén, de 16 años, y Caina Machado, de 14, quien se...